La hija que espera es lo más importante para Adriana Hay que pensar en el futuro de nuestro bebé Pero sin darse cuenta, en su propia casa está su peor enemiga La envidia y el odio cambiarán el destino de ella para siempre Nadie nos va a alejar, te lo juro ¡Qué clase de monstruo eres! Pasión de amor, el destino repetirá la historia Gran estreno, próximo lunes, después de La Gata